Yo mandé mi Xbox a hackear para que aceptara los discos no originales. Nah, yo nunca me animé a hacer eso, güey. Nunca me animé, ¿sabes? De hacerle, bueno, de ponerle el chip RGH. Nunca me animé. Nunca me animé porque dije, güey, pues es una consola, no la quiero... O sea, quiero seguirla conectándola al internet y todo este pedo. No quiero arruinarla, ¿sabes? Y nunca lo hice, güey. O sea, ni en la Xbox 360 edición Halo 3, ni en la Xbox 360 Slim. Que esa, que la 360 Slim, esa sí la vendí, güey. Esa sí la vendí. Esa se la vendí a un amigo, güey. Ese güey quería una Play 3 y le dije, oye, pues yo tengo una 360, no sé si te interesa. Me dice, va, va, te la compro, ¿cuánto quieres? Y le dije, ah, pues va, tanto. Le dije, ah, me dice, ah, pues va, te la pago y ya está. Y le dije, ah, va, pero te viene con tal juego y ahí está. Y dijo que sí, pues ahí está, se la vendí. Ah, las luces de la muerte. No, al gatito facha, no. El pan a Tizzy. ¿Por qué pan a Tizzy? Un plano, Gay Love. ¿Por qué? Gay Love ya solamente era uno. Gay Love. ¿Por qué me haces esto? Vamos a poner el Countach, que me encanta muchísimo el Countach. Es que si quieren ese, o ponemos el otro, güey. Uno de los dos, a ver. O ponemos el que está en la miniatura. Que ese, ¿dónde está? Ah, sí, sí. Ese es el que está en la miniatura, güey. Ese es el que está en la miniatura. ¿Cuál quieren? ¿El primero o este segundo? El otro tiene facha, pero este de... Ese es como estoy yo ahorita, ¿sabes? Con unos lentes para no chingarme en la vista. ¿Sabes? Estoy con este tipo de lentes. No sé cuál quieran. Si les gusta el primero o este segundo. Que los dos están chidos, la verdad. Me gustaron cómo quedaron los emotes nuevos. Dame el plano. No, no, Game Love. Ya solamente es uno. Game Love. Ya solamente es un plano, por favor. Game Love. Todo esto es uno. Solamente es uno. ¿Cuándo regresa el Devil Sixth? Uff, ese sí se va a tardar bastante en regresar. El Devil Sixth se va a tardar bastante en regresar, güey. Te lo aseguro. El gigante está más chido. No sé, ¿cuál quiere? O sea, yo dejo uno de los tres. El Bongo Cat. La imagen anterior, ¿sabes? El emote anterior. De los lentes oscuros. O ponemos este. ¿Cuál quieren? Que de todos modos ya va a ser por este ratito, ¿no? Ya solamente es un plano, Game Love. Por favor. Por favor, Game Love. Ya, dame uno. No seas malo, Game Love. Game Love, no seas malo. El que entendió la referencia la entendió. ¡Quítate! ¡Vamos, accedera! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dame el plano, dame el plano, Game Love, por favor! ¡Dame el plano, dame el plano, dame el plano! ¡Game Love, por favor! ¡Dame el plano! ¡Game Love, dame el plano! ¡Ya, dámelo, dámelo, ya! ¡Ahí está! Y dos. Y dos planos medio. ¡Ya está! ¡GG! 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 ¡Ya! Oficialmente, el Bugatti EB110 es mío, güey. Oficialmente. Bueno, todavía no. Todavía tengo que conseguir la llave. Así que lo subimos a la quinta estrella. Ahora competimos. Que todavía nos queda un ticket. Nos queda un ticket. ¿Dónde estás, Bugatti? Y aquí estás. Y necesito... Irá vamos a mejorar un poquito en la aceleración, nada más. Bueno, velocidad máxima, nada más. Velocidad máxima también. Manejo también. Y el litro. Ahí estás. Ahí está. A ver si con esto puedo conseguir la llave. Que yo creo que sí, güey. Yo creo que con esto sí consigo la bendita llave. Sin problemas, yo creo que sí la consigo, güey. Brian hace una votación. ¿Votación de qué? De lo que va a aparecer en la pantalla del demote. ¿O qué anda? Bueno, ahorita vemos eso. Primero desbloqueamos este. Primero ya desbloqueamos el Bugatti F110, ya. O sea, ya oficialmente este auto ya pertenece a mi garaje, güey. Ya oficialmente. ¡Quítate! ¡Quítate, güey! ¡Quítate tú también! ¡Quítense todos! ¡Quítense que me estorban! ¡Quítense! ¿Te imaginas que no llegué? ¿Te imaginas que no llego al tiempo, güey? Nah, sería un fail, güey. Sería un fail, güey. Completamente. Un fail completamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No voy a llegar por culpa de esos dos! No, no llego. No llego. No llego. No llegué. No llegué. Todo por culpa de esos... ¡Ay, hijos de su madre! ¡Malditos! ¡Malditos Bugatti! ¡Son unas! ¡No llegué, güey! ¡Soy en la mierda! ¡No! ¿Sí llegué? ¡No, no llegué, güey! No me... Me ilusionó, güey. ¡No llegué! ¡Pi! ¡Tendré que ver un anuncio! Bueno. A ver, entonces tengo que mejorar el otro poco, güey. A ver, vamos a mejorar la aceleración, güey. Y velocidad máxima. A ver... Si no llego con eso, es porque soy un fail completamente. Si no llego con eso, es porque soy un fail, güey. Si hace una votación del emote en la pantalla. Verían que es... ¿V... ¿Qué? ¿V, C, S, P? ¡Ja! ¡Es una mierda, güey! ¡Noooo! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Nada te mamaste, güey! ¡No! ¡No la capié rápido, güey! ¡No la capié rápido, mamón! ¡No la capié rápido, güey! ¡Quítate, pinche jugate estúpido! ¡Quítate de mi camino! Que por tu culpa no voy a llegar al tiempo, güey. Que por tu culpa no voy a llegar al tiempo. Que por tu culpa no voy a llegar al tiempo. ¡Ah, maldito! ¡Vamos! Deja de girar. ¡Ahí estás! ¡Ya eres mío, por fin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí eres mío, Bugatti de 110! Y, bueno, hay que estrellarnos para la victoria. ¿Cómo? ¿Qué besaste? Es que, hijo de... Es que te mamaste, es que te mamaste, es que hijo de tu madre. Pero ya, oficialmente, el EB110 es mío, güey. Ahí está, listo para desbloquear. Y todavía me dan otro plano. Todavía me dan otro plano del EB110, pero por fin la llave ya es mía. El auto por fin pertenece a mi garaje, güey. Por fin, güey. Por fin. Así que, vamos a aprovechar esto de la mejor manera. Con esta canción vamos a desbloquear el Bugatti EB110. Con esta canción la vamos a desbloquear, güey. Con esta canción, güey. Uff, chulada, güey. Chulada. Por fin es mío, güey. Bugatti EB110 a la quinta estrella. Pero no solamente es eso, güey. No solamente es eso, chicos. No solamente es eso. Estaba esperando este momento para también hacer esto, güey. He estado esperando este momento para subir el Apolo Intensa Emocione a la quinta estrella. Así que... Lo subimos. Uff. Hermoso, güey. Esto es hermoso, güey. Güey, conseguí los dos autos. Obviamente, gracias al pase de leyenda. Como yo lo dije en el video de hablando de estos dos autos. Sí o sí, tenías que comprar el pase de leyenda. Si es que tú querías conseguir estos autos, ¿sabes? Así que, por fin. Bugatti EB110 y Apolo Intensa Emocione a mi garaje a la quinta estrella. Y próximamente iré por ti, Jaguar CX75. Tú serás el siguiente auto. Tú serás mi auto 100... No. Te iba a decir el auto 125, ¿no? Pero el auto ya lo tengo desbloqueado. Así que no es 125. No, me tendré que esperar para el auto 125. Tú serás mi siguiente auto que subiré a la quinta estrella. Ya lo verás. Ese está para frases sacadas de contexto. No. Frases sacadas de contexto. GG, felicitaciones. Gracias, chicos. Es verdadero. Yo estuve ahí. Exacto, güey. Pon la parte de Dua Lipa. Ponme la parte de Dua Lipa. Felicidades. Felicidades. A la madre. Me iba a dormir y te vi en directo. ¿Ya ves? Todavía no. Espérate un momento, güey. Espérate un momento para que te vayas a dormir. Tan tarde. Yo también voy por ese jaguar. Es que ¿quién no quiere este jaguar, güey? ¿Quién no lo quiere? Todo el chat va por ese jaguar. Es que este auto es una cucarachota. O sea, literalmente es una cucarachota. ¡Eres! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias!